Queremos un incentivo, queremos un incentivo, queremos un incentivo, queremos un incentivo. Las labores del área de enfermerías del Hospital Doctor Leopoldo Martínez de Ato Mayor del Rey fueron paralizadas en reclamo del nombramiento de más personal e incentivos para estos profesionales. Nosotros estamos exigiendo a las autoridades competentes que por favor vengan en auxilio del hospital porque nosotros estamos que no aguantamos más. Las enfermeras se están cayendo a pedazos, una porque no hay incentivo para incentivarla a un buen trabajo, otra porque no hay cantidad suficiente para dar un buen servicio y en esa tesitura ni podemos dar servicio de calidad ni con calidez. Las enfermeras paralizaron el área de emergencias, planta y consultas y se concentraron en la parte frontal de este centro hospitalario. Las practicantes reclaman el nombramiento de más personal y rechazan la forma en que la directora del centro hospitalario, Doctora Ircania Pacheco, maneja los recursos que llegan para los incentivos. Y ella dice que no puede dar incentivo porque Senasa le ha estado haciendo un descuento. Nosotros tenemos aquí un material que dice, sacado de la computadora, de la página de Senasa, que el hospital ha recibido como monto total 10.705.234 pesos, de los cuales corresponde para incentivo 1.070.523 pesos. Y no sabemos por qué no se ha hecho efectivo. Así mismo acusaron a los funcionarios de salud en esta ciudad de estar sacando recomendaciones hechas por los gremios y favorecer a otras personas por prebendas y compromisos personales. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.